...y la he cortado, he cortado el árbol con la mano, bien por mí, con la mano, con la tierra, no sé si lo fue de hecho, con el árbol, pero bueno. Bueno, 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 vale, vamos procesando, vamos procesando, vale. ¿Dónde es? ¡No, no, 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 que me he caído! ¡No! ¡Ay, que me he caído! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Yo! ¡Que tengo las cosas! Voy a mover esto, eh, sí, lo voy a mover aquí, la tierra, la voy a poner en esta esquina, vamos a hacer el huerto aquí, voy a quitar todas estas antorchas. ¿Y por qué? ¡Si te están alumperando! ¡Shh! ¡Esto es cosa mía! ¡Esto es cosa mía! La tierra, ya pues se lo acabo de quitar! ¡Shh! ¡Esto es cosa mía! ¡T metres me ha gu опред��ado! ¡Esto es cosa mía! ¡Belá! Música Solo espero que esto crezca Entonces voy a poner una antorcha Aquí, otra antorcha Aquí, otra antorcha Por aquí Y otra antorcha Yo creo, vale, los árboles estos Los voy a dejar aquí Yo creo que sí que crecerán, ¿no? A ver, tengo... ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Que viene ¡Qué susto me has dado! Dame experiencia, que eso sí lo quiero Dame experiencia Dame experiencia, dame experiencia, dame experiencia A ver, otra opción Es que si me quedo sin comida A lo mejor suena un poco loco, ¿sabes? Tirarme al vacío Y de esa forma, pues tener Vida De nuevo, no crece nada Lógico, también, porque lo acabo de poner Que no tiene agua Así es como va a crecer esto Así es como yo Sobrevivo Yo creo que sí Ahora sí, ¿no? Crece para arriba ¡Crece! Mira, voy a poner el otro aquí, ¿vale? Porque no me fío De que esto no crezca Entonces voy a coger el agua Menos mal que tengo Para tres cubos de agua Bueno Vamos a intentar tener la esperanza De que esto vaya a crecer El agua se supone que ya ha llegado, ¿no? ¿De sobra? Creo que lo vamos a dejar por aquí el episodio Espérate, voy a poner Los tres bloques de tierra que quedan Ya que estamos Vamos a ponerlos Aquí mismo Y vamos a subir Para arriba No voy a subir para abajo Sube, sube Hasta la nube Vale, vale, vale Esto Es lo que hemos hecho hoy Hemos Aplanado Todo esto un poco más Ya va cogiendo forma Ya va cogiendo forma Hemos hecho un huerto más grande Que casi me caigo Cuidado Voy a poner tierra aquí Quito esta antorcha Pongo esto así El bloque Y pongo antorchas Aquí 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 Y aquí Y ya está De sobras tenemos agua y lava Eso es bueno Eso es muy bueno A lo mejor así no crece nada Ni una cosa ni otra Pero yo tengo la esperanza Que sí Eso creo Se supone que si estás a 40 Cerca más o menos de el huerto Esto crece Se supone Pero es que yo Muchos capítulos cerca Y esto no crece No crece nada El próximo día Lo que haré Será Empezar el muro Vamos a rezar Y tengamos la esperanza De que el huerto Funcione Porque yo no sé si está funcionando O no Quitar esta zona Vale Aplanarla ya Porque esto Allanar esto un poco más En el capítulo anterior Hice ese huerto Vale Aplané más la zona ¿Para qué? Pues primero Para tener más espacio Segundo Porque ya va a ser toda hora De que esto vaya siendo más grande la isla Y tercero Pues para estar más seguros No sé si he dicho lo mismo tres veces Pero ya me has entendido ¿No? Pues eso He grabado ya Dos vídeos Es decir Este es el segundo Ay pues mira Me apetece grabar ¿Qué quieres que te diga? Es lo que tiene con lo Pues mira Cuando hablas mucho Y te apetece hablar Pues mira Lo que haces Es te pones a grabar Y dices Bueno pues mira Me voy a poner a grabar Y así hablo Ya Vale ¿Y dónde está el generador de piedra? ¿Qué ha pasado con los árboles? ¿Qué ha pasado con la lava? ¿Qué ha pasado con todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Primero de todo El generador de piedra Lo quité Porque aquí había más piedra Que bien me he explicado Vale Segundo Lo quité Porque quería aplanar Espera que me pica a nadie Ya Segundo Lo quité Porque quería aplanar Todo eso Y dirás Vale ¿Por qué eso de ahí Está más plano que antes? ¿Qué ha pasado? Resulta Que En un vídeo Vale Que vi El otro día No sé Iba a decir ayer ¿Sabes? Pero si este vídeo Lo voy a subir más tarde Días más tarde Pues Lo que es que a verte Lo puedo decir ayer Si no tengo que decir El otro día Y dirás Vale ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues en el vídeo que vi El chico Hacía losas Para agrandar más la isla Y lo pensé Porque de una forma u otra Estás aprovechando el mismo bloque Y así Como que tienes más espacio Si tengo que tener cuidado Que estoy en el borde Ya lo sé En hacer batar Que me lo digas Y esos ruidos que se escuchan Pues Bueno Tú no los escuchas Porque yo tengo El volumen Pero aquí Estoy escuchando Arañas Zombies Y demás Y por qué no pones el volumen En el juego Porque si lo pongo Se escucha ruido de fondo Entonces lo que estoy haciendo Es grabar el audio ¿Vale? Ya los vídeos Los hago así Con el audio del móvil ¿Vale? De un móvil que tengo yo Que lo tengo de juegos Ya Oye Dijiste que no ibas a picar aquí Ya lo sé No me gusta Lo que La zona esta Lo que quiero decir Es de que Quiero tenerlo todo En el mismo nivel Para poder Para que no haya Como escalones ¿Sabes? Que no sea ¿Cómo se dice? Desnivelado ¿Vale? He hecho He perdido uno de oro Y sigue sin crecer Y dirás ¿Por qué? Pues porque ya lo he dicho antes Estoy grabando El mismo episodio Al día O sea Al mismo día Cofre Aquí Dije Que quería hacer Un muro ¿Vale? Una especie de muro Por eso De momento quiero asegurar Esta zona un poco Más Porque tengo Aquí he vuelto Estoy viendo Que me voy a caer Como en el capítulo Anterior Que si no lo has visto Te lo dejo Ahí arriba En pantalla Pues en la lista De reproducción De vídeos ¿Vale? De esta serie Vale, vale Ya sé Que dije Que no quería Picar En Solo debes Pinchar ahí En el que dice Suscribirse En ese hermoso Botón Y cambiar el color Totalmente gratis Para vos Hasta me inventé Una canción Para llamar tu atención Dumb Dumb Dumb